con toda la información, Agustina. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Una mañana muy ajetreada aquí, así como el fin de semana también ajetreado que se vivió después de la salida de Martín Guzmán. Bueno, hace un rato te habíamos contado que Juan Manzur llegó muy tempranito aquí. Bueno, ya se retiró de la Casa Rosada. Al mismo tiempo, Bataki ya ha llegado también a la Quinta de Olivos, con lo cual muchas piezas que se están moviendo en este momento. Juan Manzur, como te decía recién, fue el primero en llegar y dejó varias definiciones políticas. Yo le pregunté si iba a seguir en su cargo, de hecho, y dijo que por el momento sí iba a seguir, a menos que, por supuesto, el presidente disponga lo contrario. Trató de llevar cierta tranquilidad en los mercados, porque, claro, se le preguntó por lo que está sucediendo en el mercado cripto. Dijo, nosotros nos dejamos llevar por el dólar oficial, las otras variantes no tienen ningún tipo de asidero. También volvió a hacer mención en materia económica al conflicto internacional. Sobre Batakis dijo que es una economista de gran experiencia. Confirmó que seguramente su asunción se va a dar en el transcurso de esta tarde, de la jornada de hoy. También habló sobre esta conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Obviamente no se animó a dar detalles ni a decir, bueno, de quién se trata esta victoria, ¿no? Porque, claro, todos estaban hablando de ganó alguien que tiene que ver con el masismo, con el cristinismo, con el albertismo. Esa fue la gran discusión que se dio durante varias horas ayer en esta extensa jornada que se vivió después de la salida de Martín Guzmán. Obviamente él puso paños fríos en ese sentido. Dijo que Batakis es una persona que cuenta con el aval de todo el espacio político. Esas fueron las palabras de Juan Manzur. Dijo que tiene el aval de muchas personas con las que él ha hablado y que implican a todo el espacio político del frente de todos. Le preguntamos también, por supuesto, por Massa, ¿no? Porque, obviamente, el nombre de Massa sonó mucho en las últimas horas. Primero, para el cargo de jefe de gabinete, después como ministro de Economía. Bueno, le preguntamos qué va a pasar con Sergio Massa y también con el resto de los ministros. Y mira lo que nos decía. A ver. Hoy asume la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Probablemente en el transcurso de la tarde, vamos a ver si se completa la documentación técnica, estaría haciéndose cargo del área de Economía. Cada uno de los ministros y responsables de las carteras sigue cada uno en su área de trabajo. En lo personal es un amigo, Sergio Massa. Y, obviamente, hoy cumple una tarea muy, muy importante, a cargo nada más y nada menos que de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ahí lo teníamos, a Mansur, que es una pieza clave en esta conformación porque se cuestionó que tal vez...